Amigos, por fin ya se anunció que DJI va a lanzar el Mavic Mini 2 A ver, si yo todavía no he terminado de pagar el 1, pero pues ya casi llega el 2 Y ahora me pregunto si el DJI Mavic 1 es válido aún en pleno 2020, casi 2021 Entonces vamos a revisar qué tiene el Mavic Mini 2, si conviene actualizarlo o nos quedamos con el 1 Y para que ustedes sepan cuál de los dos les conviene Porque no es tan fácil como comprar un drone y decir, ah, eso me sirve porque está chiquito No, muchos drones están específicamente creados para diferentes cosas Vamos a revisarlo, vamos para allá Lo primero es que estés totalmente consciente que un drone no se maneja por sí solo Y que tienes que tener ciertos conocimientos para utilizarlo Sin embargo, aquí adentro está el Mavic Mini Y pues como sabes, este drone es el drone indicado para que empieces a volar En su momento yo compré el paquete que trae la funda Los protectores para volar en interiores o para que no te estrelles Dos pilas extras El cargador Y lo que encontrarías en cualquier otro paquete Que es el control y la aeronave Si tú eres uno de los que va empezando, yo te recomiendo que tenga uno de estos Es decir, que tenga las defensas para que cuando tú estés volando en interiores O estés volando cerca de un árbol, pues no se atore y se caiga y tengas peor miedo Dentro de este maletín lo que vamos a encontrar, pues básicamente es la aeronave De este tamaño Miren Este es mi iPhone Este es el aeronave iPhone 12 Pro Mavic Mini 1 Es muy pequeño y esto cabe en la bolsa de mi sudadera y sin problemas Luego encontramos el control Y es muy importante que sepas que este control no simplemente es desplegarlo y empezar a volar La verdad es que este control se tiene que conectar a un smartphone Para que puedas utilizar el drone desde su aplicación y que justo tengas todas las ventajas de ello Este drone no se puede utilizar sin la aplicación Entonces, ojo ahí Justo en este momento ustedes están viendo lo que tiene la cámara del drone De hecho, aquí está Y podrás darte cuenta que en realidad lo que está pasando aquí es que Bueno, primero no podemos despegar tan seguros porque no tenemos la señal de GPS Entonces, esto provocaría un problema Sin embargo, estamos en interiores Entonces, pues vamos a intentar despegarlo Espero no morir en el intento Y justo eso es lo que ve No sé si se alcanza a ver Atrás, atrás, atrás Qué peligroso lo que estoy haciendo De hecho, si se fijan, el drone está muy quieto El drone está realmente, si yo le empujo Trata de volverse a colocar en su zona ¿Ya vieron? No sé si se alcanza a ver en la En la toma Esto lo trata de jalar Lo trata de mover Y no funciona Así de sencillo es Así de sencillo La verdad es que sí me dio miedo Si se dan cuenta En esta aplicación Tenemos diferentes tipos de botones Y cualidades que nos van a ayudar A tener una mejor experiencia A la hora de volar un drone Lo primero es que a la izquierda Tenemos el botón de despegue automático Esto ayudará a que ni siquiera tú Con los controles Te pongas ahí A ver si es Cómo despegarlo por el aire Etcétera El drone lo va a hacer solo Y una vez que estés arriba Te darás cuenta que también tiene el botón Return to Home Y aterrizar Y estos botones también los tenemos En el control Una vez que los detectes Todo será mucho más fácil Y el drone podrá hacer sus cosas Por su cuenta Y tú tendrás que olvidar De bastantes problemas Hasta ahorita lo que se sabe Del nuevo DJI Es que simplemente Ha mejorado en la cámara Ahora alcanza alrededor De 30 kilómetros de distancia Desde el control Hasta la nave Tal como les había contado La mayoría de veces Los drones Tienen un uso específico Por ejemplo El DJI Mavic Mini Está hecho específicamente Para hacer vlogs Para hacer parte De tu contenido En el B-roll ¿Se acuerdan lo que les había platicado Que era el B-roll? Vamos a ver qué es el B-roll Porque a lo mejor no se acuerdan No Deja ahí Vete para allá Bienvenidos sean todos ustedes A esta sección Explicando qué es un B-roll En un minuto o menos Arrancamos Cuando inicias una grabación Tienes que tener Dos tipos de tomas La toma A Y la toma B La primera Es tu toma principal Es la toma Que tienes que tener en cuenta Para poder explicar Todo lo que quieres Y poder decir Todo lo que necesitas La siguiente toma La necesitas Para que no sea tan aburrido Ver a un tipo Hablando frente a una cámara Durante 12 minutos Que son lo mínimo Que te requiere YouTube La to... Eso Se alocó ¿Por qué? Estaba moviendo mucho A las manos y creyó Que estaba jugando con él Y después llegó Nani Y como que se enojó Y le dijo A ver cálmate No estás ladrando El B-roll justamente es eso Una serie de tomas En donde puedes ejemplificar Lo que estás diciendo Por ejemplo No es lo mismo Ver esto Era... Eran como Las 12 de la mañana Y era un pequeño pueblo Que realmente No sabíamos En dónde estaba Se veía muy grande Al principio Pero después No era lo mismo A esto Era... Eran como Las 12 de la mañana Y era un pequeño pueblo Que realmente No sabíamos En dónde estaba Se veía muy grande Al principio Pero después No era lo mismo Exactamente Eso es un B-roll Nos vemos después Para qué es En menos de un minuto A la hora de escoger un dron Es muy importante Que tengamos en cuenta Todos los aspectos Que utilizan en la cámara No solamente Que tenga una buena cámara Y que la calidad sea grande Pueden decir Que tiene 4K O que graba 1080 O que hace X o Y Pero la realidad Es que el sensor Es muy diferente A la calidad Más bien al tamaño Con el que graba La verdad es que Desde hace mucho tiempo Los drones Están como poniéndose Muy de moda Y sobre todo Hay personas Que les da mucho miedo Comprar un dron De más de 3 mil pesos Porque puede ser Un poquito contraproducente Como que nos da este miedo De estrellarlo En algún lado Pero justo El DJ Mavic Mini Está hecho Para que Esos personas Que van empezando Pues se familiaricen más Con este aspecto El DJI Mavic Mini Tiene algunas tomas Específicamente Ya creadas Por inteligencia artificial Que sirven A partir de tu celular ¿Qué podría hacer Que el Mavic Mini No funcione? Probablemente En los nuevos iOS Ese sería un problema Sin embargo Perdón Perdón Me da como El DJI Mavic Mini 2 Utiliza prácticamente El mismo software DJI Fly Entonces No tenemos que preocuparnos Porque algún dispositivo Deje de funcionar Ojo Por lo general DJI funciona mucho mejor En dispositivos iOS Ojo ahí también a ustedes DJI por lo general Recomienda este drone Para las personas Que van empezando Para que te vayas acomodando Con los controles Y cómo funciona todo esto Entonces Realmente Lo que se utiliza Es la manera De hacer una órbita O por lo menos Un paneo hacia arriba O una toma cenital O una toma de perspectiva Esto funciona Para que la gente Sepa en dónde estás Y qué es lo que estás haciendo ¿Por qué se supone Que este es uno De los mejores drones Para creadores de contenido? En primera Por su tamaño Obviamente El tamaño Nos facilita Poder transportarlo Y poder moverlo Sin necesidad De tener que estar Cargando algo Tan grande Y tan pesado Como lo eran Los Phantom O incluso Los demás modelos Otra cosa Es súper importante No sé si se alcance A ver Espero que sí Bueno Ahí dice Peso 249 gramos Según la legislación Oficial de México Las aeronaves Que estén Sobre 250 gramos De peso Tendrán que ser registradas Y tú tendrás que tener Una licencia Para pilotar Cerca de donde estén Más de 15 personas O 12 Algo por así El chiste es que no eres tan libre Cuando pesas más de 249 gramos Esta aeronave Pesa 249 gramos Por lo que se considera Una aeronave recreativa Y no necesitas Tenerla ni registrada Ni tener Una licencia Siempre y cuando No lo hagas Cerca de la gente Ahora El problema Es que una vez Que tú lo despegas Empieza a hacer ruido Con ese ruido Atraes a los curiosos Y atraes a los metiches Que probablemente Te quieran quitar dinero Si sabes De qué estoy hablando Es por eso Que DJI Ahora Logró hacer Que esto fuera Menos Molesto El ruido Se logró disminuir Un poco No sé cómo lo hicieron Pero lograron disminuirlo Sin embargo Seamos sinceros Cuando estás En un lugar En donde tienes Que atacar una toma Probablemente No se acerque Nadie a molestarte Por eso Siempre tienes Que ser inteligente Cuando lo vayas A volar Y volarlo En un estacionamiento Desde un estacionamiento O en una zona alta En donde tú Estés caminando O donde no haya Tanta gente Tienes que ser inteligente Y sobre todo Tienes que ser Muy responsable A la hora de volarlo Tío Robert ¿Tú para qué utilizarías Un drone? Ah pues Para ver lo bonito Que es el mundo ¿Qué clase de bruntes? ¿Qué clase de bruntes? Esa pues Para grabar Cosas muy bonitas Este Es que justo Esa es la pregunta Amigos ¿Para qué quieren el drone? ¿Para qué lo van a utilizar? Si realmente Tienen un objetivo En concreto Por ejemplo Hay muchas personas Que compran drones Para tomar fotos A estructuras Cuando se están Construyendo Construyendo Perdón Entonces Saludos También También se usa un drone Para espiar ¿No? Sí De hecho En Estados Unidos Está muy prohibido Acercar un drone A una ventana ¿Ah sí? Sí Y también hay drones Para matar gente ¿No? También en Estados Unidos Los usan Hay un drone Que también Cuando te toca Explota Entonces Por eso Vuelvo a lo mismo Depende mucho Para qué lo quieren En conclusión ¿Sigue siendo viable Comprar un Mavic Mini 1? Hoy en día Yo diría que sí Si tienes bien en claro Qué es lo que quieres hacer Con una de estas aeronaves Créeme Que esta versión Te va a servir Muy bien Siempre y cuando No quieras ir tan lejos Y no quieras tomas Muy específicas Y muy Aventadas Sin embargo Si quieres comprar El Mini 2 Para experimentar Con tecnologías Un poquito más avanzadas Estás en todo tu derecho Y créeme Que yo también Estaría muy nervioso Por ver cómo funciona Según he escuchado Esa aeronave Es un poquito Más estable Y te da una sensación De mayor seguridad A la hora de volar Ahora mismo Yo no consideraría Cambiar mi Mavic Mini 1 Porque es muy cómodo Y aparte Estoy súper tranquilo Con todo lo que hace Y todo lo que es capaz de hacer En definitiva Este drone Es uno de los drones Más confiables Para que puedas empezar a volar O por contrario Si ya sabes volar uno Créeme que esto Te va a acomodar Muy bien Para poder experimentar Con algo más allá De lo que vemos Comercialmente Tiene un par de sensores Ópticos ahí Y uno que es como Tipo sonar Lo que hace Es enviar pulsos Y encontrar patrones En el piso Para poder mantenerse quieto Cuando no tiene señales De GPS También lo que hace Es mantener una distancia Considerable Para evitar Que choque en el suelo Como podrás darte cuenta No tiene muchos sensores No tiene la gran tecnología Sin embargo Es súper confiable Y jamás he tenido Un problema con él O un percance Sin embargo Con el Phantom 3 Sí que tuve choques Recuerda que si tienes Alguna duda específica O necesitas ayuda Con algo Siempre puedes recurrir A buscarme En mis redes sociales Ahí con mucho gusto Te estaré respondiendo Yo soy Chucho El Catrin Nos vemos en el siguiente video Adiós Chucho El Catrin Chucho El Catrin